Muy buenas a todos, aquí CruzTaz con K mayúscula en un nuevo vídeo de WWE Supercard en el cual vamos a terminar el Giant Sandlist del señor The British Bulldog del perrito británico Y nada chicos, poco más que añadir, salvo que ha regresado CM Punk a AEW, ha regresado al wrestling y bueno la verdad es que no sé si queréis saber mi opinión o no, si queréis saberla pues dejádmelo abajo en comentarios Y a lo mejor habrá algún vídeo sobre el regreso, la verdad es que no lo sé, así que bueno, lo que digo, si queréis saber mi opinión o que me ha parecido y demás, dejádmelo abajo en comentarios Así que nada, vamos a entrar al juego y nada chicos, no tenemos nuevo reset, seguimos con Rey Mysterio y nada chicos, vamos a terminar el Giants, un Giants que se ha hecho un poco más largo de lo habitual Se ha notado que el incremento de puntos ha sido un pelín superior al habitual, porque como las cartas Summerland 2021 son más fuertes que de normal Es decir, que si a lo mejor el aumento entre una carta y una categoría y la siguiente es de 1, pues este ha sido a lo mejor de 1,5 y 2 Entonces se ha notado, porque todavía vamos con mazos antiguos, pre-Summer Slam y los puntos son de categoría Summerland, con lo cual suena todo un poco, pero bueno, tampoco ha sido difícil el evento Si normalmente acabo el evento el sábado por la mañana, pues hoy lo estoy grabando a sábado por la tarde, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Así que nada, vamos a terminar como digo el evento, todavía vamos por el tercer gigante Que la marinera, se nota que los gigantes están siendo complicados con los mazos que llevamos ahora mismo Y nada, vamos a poner aquí esto para ver si acabamos rápido Me quedan cuántos, medio millón de puntos o algo así, así que esto lo vamos a terminar rápido He de deciros que estoy teniendo bastante suerte, porque me ha tocado el combo este de las 4 flechas iguales Varias veces, me ha sorprendido O sea, me habrá tocado por lo menos 10 veces O sea, que me ha sorprendido bastante He tenido mucha suerte, hay que decirlo, pero bueno, también es verdad que he hecho otras partidas que han sido pésimas, ¿no? Así que bueno, ponemos aquí a los dos Erronings, ponemos a Edge y ponemos a Wade Barrett Que ya le he fortalecido a nivel 2 Y nada, vamos a terminar el evento, yo creo que lo he terminado con esta partida, ¿no? Ahora veremos el modo heroico, que bueno, ya sé las cartas, pero bueno, ahora las vemos Ahí estamos, y efectivamente ahí está terminado el perrito británico de British Bulldogs Cartita para pro Primera cartita, sabes, la 2021 que me hace pro Y bueno, no la voy a hacer pro todavía, voy a esperar a Clash of Champions Esto lo explicaré en el vídeo de prioridad de Clash of Champions Pero bueno, no lo recomiendo Para que no se desequilibre mucho el mazo, ¿no? Así que nada, vamos a ver si aquí toca reset Pues no, nos ha tocado Naya Jax Pero bueno, igual nos toca reset porque vamos a sacar una elección del tablero especial Y lo tengo bastante vacío Así que bueno, ahí estamos Y vamos a por la elección del tablero especial A ver si toca reset en vídeo, estaría de locos Pero bueno, vamos a ver si se da la suerte, ¿no? Aquí tenemos el tablero especial y veis que me quedan 7 elecciones Es difícil, pero bueno, sabemos que en las esquinas no suele haber Con lo cual nos quitamos 4 Y voy a tirar a... Así haciendo un poco de espejo aquí abajo Pues no, mira, nos atacó Dominic Misterio Que de hecho me tocó también hace poco el tablero especial Podría haberle hecho pro plata, pero bueno, lo tiré Así que nada, no ha habido suerte Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Hay cositas que comentar, chavalotes Hay cositas que comentar, ¿no? Como la nueva búsqueda de Roman Reigns Otro que no te haré enganado También en categoría forjada, pero bueno Y tenemos aquí un barbecue de estos Grill Harder Y un paquete gratis Vamos a empezar a reclamar el paquete gratis Porque, bueno, me apetece Y no quiero que se me olvide Y es que, bueno, básicamente tenemos paquete gratis Que nos ha dado Supercar Especial de Summerland, como siempre, ¿no? Y pues nada, nos van a dar un reverso Como viene siendo habitual de Summerland Temático Un reverso que está chulo Y me parece mejor que el de otros años O sea, recuerdo el de 2019 Que a mí personalmente no me gustaba A ver si lo tenemos por aquí Creo que sí Bueno, ahí ya habéis visto un poquito el spoiler De la búsqueda de Roman Reigns Con ese reverso Pero bueno Tenemos este que era el 2019 Que a mí personalmente me parecía horrendo No me gustaba nada Me parece que es como un niño Le des un par de plastil de cores Y empieza a pintar ahí Luego no sé si tenemos el de Bueno, el del año pasado era este Que también bastante feo Era simplemente luego de la categoría Y no sé si tendría algún otro más De Summerland Vamos a ver Tenemos de Ember Moon Tenemos de verano Tenemos una... No, no parece, ¿no? Bueno, pues los que tengo Que creo que son esos Son horrendos Así que este Me parece que está muy chulo Y ni tan mal Y no solo eso Sino que también nos van a dar Cartitas de John Cena Nos van a dar Una de cada categoría Digo, perdón De cada temporada Desde la temporada 2 Hasta la temporada 6 Nos dan esta de la temporada 2 Que a mí me gusta mucho Y oye, para la gente Que no juega la temporada 2 Pues oye Cartita nueva Si no la tenían Que está muy chula Luego tenemos esta de la temporada 3 Que es un poquito continuista De esta de la temporada 2 Pero bueno Luego tenemos esta de la temporada 4 Que es la semana de 2018 Que esta la tendrá todo el mundo Igual que esta, ¿no? Así que también nos dan 500 supercoins Que no vienen mal Ahora que viene la nueva recompensa La semana que viene Demon in the Bank Lo voy a reclamarlo Ahí está El John Cena de la temporada 6 El reverso Los 500 supercoins Que veis que ya estoy Una vez cerca del máximo El John Cena de la temporada 2 John Cena de la temporada 4 Y el John Cena de la temporada 3 Pues bueno Ahí está un paquetito Que bueno Está bien, la verdad No nos vamos a quejar Maraguard del Barocubit Down 2 Que bueno No tengo muchas expectativas Pero bueno Así nos lo quitamos de encima Ahí está Drugula Kenzambre Y obstáculo Como no podría ser De otra manera Porque veis que yo Tengo mucha suerte ¿No? Y nada Vamos a enseñaros El Keynote de Reign Porque simplemente Pues bueno He ganado y demás Pero bueno Es categoría forjada Como digo Pero es que Ha sido una victoria muy épica Kofi Kingston forjado Rey Mysterio Russellmania E Yosirai En Royal Drumble Bueno Lo primero de todo Es que ha sido Otro Keynote de Reign Que bueno Que también me tomé de relax Y no cargué hasta Bien entrados El Keynote de Reign Aquí veis que por ejemplo En la segunda ronda No cargué Pero bueno Cuando tengo un mazo muy fuerte Contra gente forjada Pues le sumillo Básicamente Pero aquí veis que no cargué También es verdad Que los rivales no cargan Si me cargasen Ganarían ellos Pero como no me cargan Pues nada Llegué hasta semifinales Y en semifinales Pues lógicamente Viendo que ya estaba ahí Dije voy a cargar Pero vamos Que tampoco cargué mucho Porque luego veis que Volví a dejar de cargar Que no cargué Llegué a las finales De mi cuadro Y nada Pues seguí sin cargar Bueno No cargué la primera ronda En la segunda sí Porque dije Voy a asegurar Pero bueno Luego aquí el cargó Yo no Me ganó Y bueno Pues ya Para asegurar Cargué Y llegar a la final A la gran final Al campeonato Y aquí he de decir Que aquí fue la gran locura Remonté un 3-0 Y fue de locura O sea Él aquí pues cargó Y yo no Porque se me olvidó Que tenía final No voy a mentir a nadie Se me olvidó Y ves que él cargaba Todas las rondas Y de hecho Pues ya Iba con el 3-0 Iba de locos Pero bueno Yo en el 4-0 cargué Y ya Pues aquí le gané Y aquí no sé qué pasó No sé si el tío Es que dejó de cargar O qué Pero yo recuerdo Que no cargué Y él tampoco Entonces le gané El tío puede haber cargado Y ya Con que hubiese ganado Una ronda Me ganaba Pero bueno El tío no cargó Y ya la última ronda Pues dije Vamos a cargar Y nos lo aseguramos Yo pensé que el tío Iba a cargar En la última ronda Y digo Querrá ganar El Keynote de Ring Pero bueno No cargó Yo sí cargué Apuesta Dije Vamos a ganarnos Ya que es la última ronda A ver si el tío Va a cargar Y bueno No cargó Yo sí Y nada Remonté Remonté El Keynote de Ring Que de hecho Le voy a hacer una captura Porque no sé Me pareció Muy de locos Esta final O sea No recuerdo Una final así Nunca En Keynote de Ring Remontando un 3-0 Es que fue de locos Y es que el tío Lo que digo Dejó de cargar No sé Pero bueno Ahí está Otro Keynote de Ring Que ganamos Ya hemos ganado Dos seguidos Ni tan mal Y nada Vamos a enseñar La búsqueda De Roman Reigns No chavalotes Aquí primero Tenemos lo del reverso Xamela Vamos a ponérnoslo Vamos a ello Y búsquedita De Roman Reigns Que me dejó un poquito Con el culo torcido Chavales Me dejó triste Me dejó triste Porque Teníamos búsqueda De Roman Reigns Búsqueda Head of the Table Y yo me esperaba Un Roman Reigns especial Yo me esperaba Un Roman Reigns Lo típico Siempre te ponen Una búsqueda A principio De categoría Como puede ser La de Mr. T O la de Alexa Bliss Y demás Y joder Era de Roman Reigns Y que me esperó mucho Y al final Pues ha sido Una gran decepción Porque bueno Ahora vamos a ir Con los premios Aunque antes Que se me olvide Perdón Se me ha olvidado El modo heroico Chavales El modo heroico Es Drew McIntyre La Forjada Y la Samelan Es Seimus Que me hace pro Me hace pro Y no sé Si ir a por ella Porque no tengo Ninguna que no sea British Bulldog Una pro me vendría Muy bien Que sea básica Pero como no voy a hacer Pro Sartag Para el Class of Champions No sé Depende de si me da pereza O no Porque es que 25 millones de puntos Son muchos puntos La verdad Son muchos puntos Y me da pereza No sé Ya veré Ya veré Pero bueno Vamos con la búsqueda Como digo De Roman Reigns Que bueno Ya veis que he completado Dos misiones La primera Que era reiniciar El tablero de elecciones 40 veces Muy muy sencillita Si habéis jugado Este Giant Si habéis jugado Morning The Bank Si habéis jugado PvP Y demás Muy sencillito Y nos daban Un entrenate Que a mi me dieron Un Racer Me da 37 Pero bueno Podía andar Creo que era Desde Royal Rumble Hasta Sam's Land Luego pone El Escogeme Que este creo que era Sinceramente el premio Más gordo De los que hay Y por lo menos Que me interesa a mi Que era este reverso Que me habéis visto De Roman Reigns De Head of the Table Que me gusta mucho Creo que es el único reverso Que hay de Roman Reigns Como tal Porque luego había uno Desde Shield Pero de Roman Reigns Como tal Creo que este es el único Que hay Y nada Haréis jugar partidas Con Roman Reigns 50 veces y ganar Esto muy sencillito Os ponéis En el Royal Rumble Que de hecho es lo que hice yo Os ponéis aquí en Royal Rumble Os ponéis a Roman Reigns Cualquier Roman Reigns Yo os recomiendo Que os pongáis El más alto Para asegurar Yo me puse Yo me puse este Porque me gustaba El de Primavera WrestleMania Y nada Eso Ganar combates Y os dan el reverso Que oye Creo que está muy bien Luego usar el supermovimiento 15 veces Yo llevo 11 Todavía quedan unas cuantas Pero bueno También bastante sencillo Si jugáis Medianamente constante Porque esta búsqueda Tenía una semana Ya quedan 5 días Así que a ver El supermovimiento 15 veces Es fácil Pero si se juega Si no jugáis eventos Ni de equipo Ni normal Ni demás Os va a costar Pero bueno Y este os da de premio Una carta de Roman Reigns Que puede ser Desde Summerland 2021 Hasta Vanguardia Y encima Y encima Sin contar especiales Porque no te incluye La Primavera De WrestleMania Por ejemplo No te incluye Tampoco la de Battlegrounds Y demás O sea que Ahí me ha parecido Que es un poco fallo Pero bueno Probablemente Pues toque la carta Royal Rumble Básica Probablemente toque esta Pero bueno Hay fe en que toque Esta carta De Roman Reigns Es difícil Pero bueno Yo tengo fe Chavales Yo tengo fe Luego que más Combinar dos cartas De Roman Reigns Para hacer pro Da igual que sea pro plata Que sea pro de oro Yo la que tengo aquí hecha Es pro plata De hecho Y la categoría da igual O sea da igual que sea Común de la temporada 1 A que sea Summerland 2021 Lo importante es que Hay cartas pro Yo he hecho una Y aquí creo que dan Bueno Pero es que dan 50 Pero bueno Dan 25 super coins Perdón 25 créditos Que no está mal Menos da una piedra Y luego tenemos La última Que es adquirir cartas De Roman Reigns El tablero de elecciones Imagino que es Creo que también puede ser En el paquete gratis Pero a mí Entonces me han dado En el tablero de elecciones Y aquí dan Otras 500 O sea pues no Dan 100 super coins Pensé que daban 500 Han sido un poco ratas Con los premios He de decirlo Dan 100 super coins Y nada Hay que conseguir 15 Yo he tenido 9 Y es que Chicos Si no está que estamos En busca de Roman Reigns Porque no dropean Casi nada O sea yo me acuerdo Que antes daban Roman Reigns Neones por un tubo Roman Reigns Góticas por un tubo Roman Reigns Rotas por un tubo Y me han dado 9 Hasta ahora en 2 días Y como digo He estado jugando Giants He jugado Morning the Bank He jugado Esto es MVP No mucho Pero he jugado También me han dado Lecciones de código Del keynote de Ring Y solo 9 Y solo he podido hacer Pro a una Que era una Neon O sea que bueno Si veo que me cuesta Tiraré de elecciones Con super coins Y ya está Y bueno Después de hacer todo esto Quiero decir que Tampoco es difícil La verdad No es complicado ¿Qué nos dan? Pues bueno Lógicamente Carta de Roman Reigns Es especial no Y nos dan una carta Summer Slam Básica Cualquiera Te pueden dar A Roman Reigns O te pueden dar A Cusida O te pueden dar A quien sea ¿No? Pero te dan una carta Summer Land Que oye También digo No está mal Porque ahora que Están empezando La categoría y tal Pues está bien Pero podrían haber puesto La carta de Roman Reigns ¿No? Ya que es una búsqueda De Roman Reigns Que hubieran dado Una carta Summer Land Básica Ya que no te aseguran A Roman Reigns Una carta Summer Land Básica Y una posibilidad De conseguir un Roman Reigns Básico Que oye Tampoco habría estado mal Pero bueno Aquí está la búsqueda Head of the Table Que perfectamente Podría ser la búsqueda De Que se yo De un talento De Next Team cualquiera Pero bueno Te han puesto la de Roman Reigns Porque patata ¿No? Así que nada chavales Ya por último Para despedir el vídeo Vamos a ver Lo que se nos viene La próxima semana Aparte de ese Clash of Champions Que como ya viene aquí Te anuncian Y llevamos sabiendo Desde el principio del mes Y bueno Ponen que la misión De Roman Reigns De Head of the Table Continúa También pone que Vamos a conseguir Nuevas cartas de edición especial No sé a qué se referirá No sé si será una carta especial Como digo Roman Reigns A lo mejor No de búsqueda Pero a lo mejor Alguna carta de Roman Reigns especial A lo mejor Las cartas string Que hace mucho también Que no vuelven O algo Y por último Nuevos debutantes destacados Que esto no sé a qué se referirá No sé si se refiere Que en estas nuevas cartas De edición especial Van a debutar nuevas cartas En el juego O si van a incluir nuevas cartas A la categoría de Summerland O si las cartas Del Clash of Champions Van a ser cartas Que debuten en el juego No lo sé Ya lo veremos mañana Bueno mañana no La semana que viene Cuando empiece todo esto Y nada chavales Espero que este vídeo Os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Que os hayáis entretenido Y divertido Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que como digo Puede ser opinando Sobre el regreso De 100 Pancas al Wrestling O a lo mejor Es de alguna otra cosa random Como un unboxing O lo que sea A lo mejor ya es Ya en el próximo vídeo De la previa del Clash of Champions Que va a haber mucho que hablar Porque sobre todo A nivel de estrategia Va a ser interesante Hablar de ese Clash of Champions Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós